Concretamente la campaña es, como lo explicaba recién el ingeniero Amati, ha habido un costo importante en la energía eléctrica, lo que requiere que se reduzca el consumo de energía eléctrica en donde se pueda. La campaña consiste en medidas sencillas, desde apagar monitores que están encendidos y que no se están utilizando, apagar luces de pasillos, no calefaccionar, por ejemplo, con energía eléctrica, que el rendimiento de los métodos de calefacción con energía eléctrica son muy ineficientes. Ese tipo de cuestiones atiende esta campaña. La idea es repartir folletos en todo el campus universitario y hacer también una campaña vía mail, vía audiovisuales, vía la UTI, donde podamos difundir de cualquier forma el tema del ahorro de energía eléctrica. Los costos, como decía el ingeniero Amati, del kilowatt hora son estables, eso no lo podemos bajar. Lo que sí podemos bajar es el consumo de energía eléctrica. Eso es lo que atiende principalmente esta campaña. ¿Y cómo esperan que sea la respuesta de la comunidad universitaria frente a estas medidas que se plantean? Esperamos que sea la adecuada. Si bien en estos organismos públicos es complicado bajar el consumo, pero bueno, con insistencia constante por parte de nuestra, a través de los medios de difusión, creo que podemos lograr una baja del consumo de energía.